Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 7 de noviembre del 2023, el programa número 37 de Sin Límites edición 2023, en una semana cargada, cargada de información, con muchos temas para analizar, con mucho calor también por cierto en el día de hoy. A ver, combustible, ha sido un tema fuerte en la semana, con una semana pasada que fue realmente dramática en Jujo de Novia, colas de 400 metros para cargar combustible, esta semana empieza el tema a solucionarse, hablábamos ayer con el integrante de la Cámara de Expendedores de Combustible, a ver, cuál es la situación a hoy, si hablamos de YPF, YPF notificó a todos los estacioneros que va a haber una reducción en el cupo respecto al mes de octubre, el cupo para noviembre va a ser un 20% menos, pero la fluidez de los envíos ahora en esta primera instancia del mes está siendo mucho más fuerte, o sea que por este motivo entienden que en el transcurso de esta semana vamos a entrar en una regularización del tema de transporte. Esto no pasa con las otras líneas, ¿no es cierto?, que no son de la bandera de YPF, que tienen precios diferenciales, son precios distintos, han establecido cupos distintos, todas tienen cupo hoy, ¿sí? A ver, Acción tiene un cupo que es el promedio de venta de los últimos seis meses, por ejemplo, ¿sí? O sea, todas están con cupo, Refinora está con cupo, Shell está con cupo, pero con precios diferenciales, reitero, o sea, si usted va hoy en una estación de servicio y posiblemente encuentre entre YPF y otras líneas, ¿no es cierto?, llámese Acción, Shell, Refinora, la que usted quiera, y tal vez encuentra hasta 100 pesos de diferencia en un litro de combustible. Esto está sucediendo hoy, pero vamos a entrar en un campo de normalización. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? Va a encontrar un montón de respuestas. Yo el otro día leía un editorial de Sofía Diamante en el diario Clarín que explicaba un poco lo que pasó con las dos refinadoras de YPF, la refinadora de La Plata y la refinadora de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Las dos pararon por cuestiones técnicas, están haciendo cuestiones de mantenimiento y de readecuación, ¿sí? Un paro de una cuestión técnica de esta naturaleza se programa con cuatro años. Ayer me lo ratificaba esto el titular de la Cámara de Desprendedores de Combustible. O sea que hace cuatro años que las refinerías de La Plata y de Luján de Cuyo habían entrado en un programa de reconversión, ¿no es cierto?, de su planta. ¿Por qué? Porque hoy se está trabajando en su gran mayoría con petróleo que está sacado de Vaca Muerta, que es un petróleo mucho más liviano que el que viene del Golfo de San Jorge. Entonces hay que reordenar la refinería completamente. ¿El futuro cuál es? El futuro es Vaca Muerta. El Golfo de San Jorge viene en decadencia en lo que se refiere a su producción y Vaca Muerta es toda la potencialidad del mundo. Entonces, evidentemente que desde hace cuatro años, reitero el monto, que hay una organización para esto. ¿Qué es lo que ha fallado? Ha fallado que no había dólar en el Banco Central. Lo que no se ha previsto hace cuatro años. Hubo un problema de logística en este sentido, donde las plantas se pararon porque había que pararla, porque estaba programado, había que hacerlo. Lo que no se han tenido en cuenta ha sido el otro tema. Esto, a Sergio Massa le dio un dolor de cabeza y va a haber ajustes en este tema. No tenga duda que en YPF va a haber algunos tirones de oreja por este tema. Y también la cuestión del Banco Central, porque evidentemente eran ellos los que tenían que haber acordado este tema. En el Ministerio de Economía dice que hubo retos a doquiervo en este tema, porque evidentemente esta falta de inteligencia en este tema ha generado esto. Pero, por supuesto, el tema precios es un tema también preponderante. Todos dicen, a ver, los combustibles tienen un atraso en los precios. Si lo analizás con la inflación, si lo analizás con los precios internacionales, si analizás con lo que pasa en países vecinos, bueno, con lo que vos quieras, hoy en la Argentina el combustible tiene un atraso en los precios que en algún momento sí va a tener que reestructurarse. El atraso en muchos precios relativos en la Argentina es realmente importante y en algún momento esto va a tener que reordenarse. La crisis en el sistema privado de salud, hemos hablado en varias oportunidades, hemos abordado este tema. La crisis en el sistema privado de salud, donde de repente los médicos están mal pagos, porque en la Argentina hay muchas situaciones, nos hemos quedado salarialmente, también se quedaron los médicos no honorarios, y ha empezado a haber algunas implicancias que la hemos abordado en esta columna, en otras oportunidades. Si usted se acuerda, a ver, hablamos de lo que viven los médicos en las fronteras, por ejemplo, donde médicos de San Juan o de Mendoza se van a hacer una guardia a Chile, hacen una guardia de 24 horas y cobran 900, 800, 1000 dólares. Entonces, evidentemente, ese es el monto que de repente se cobra acá, digamos, mensualmente y por lo tanto les resulta conveniente irse para allá. Unos directamente se han ido a instalarse allá. Las universidades argentinas son universidades muy reconocidas mundialmente, por lo tanto el reconocimiento y la validez de los títulos también no es un trámite engorroso, es algo que se puede hacer con facilidad. Bueno, todo este tipo de tentaciones han ido generando, ¿no es cierto?, que el sistema de salud en la República Argentina empiece a tener problemas. A eso agréguenle lo que muchas veces le contamos, de que muchos médicos, muchos profesionales renuncian a las obras sociales. Prefieren no entender, el valor que les reconoce la obra social dista mucho de lo que pueden cobrar como particulares, entonces prefieren estar desde afuera del sistema. Algo que es mucho más respetable. Vos tenés todo el derecho del mundo, ¿atiendo o no atiendo con las obras sociales? Lo que empieza a ser materia de discusión es el tema del cobro del copago, ¿no es cierto?, o sea, conocer el cobra, un arancel diferenciado, un copago como vos quieras llamarlo, a un afiliado. Bueno, este tema ya empieza a tener algún tipo de debate, ¿no es cierto?, mucho más profundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En esta semana, ¿por qué metemos este tema hoy? Porque en esta semana han recrudecido fuertemente este tema, fuertemente. Hace dos semanas habíamos hablado del copago que decían los médicos, la COMRA, la Confederación Médica de la República Argentina, había establecido que todos los médicos en la Argentina van a cobrar un honorario mínimo, que es el honorario mínimo ético determinado por los consejos médicos de cada jurisdicción. El Consejo Médico de la Provincia de Jujuy tiene un honorario mínimo ético, que es lo mínimo que un médico tiene que cobrar por una consulta médica. Bueno, si ese honorario mínimo ético, hoy creo que está en 7.000, estaba en 6.000 cuando hablamos de este tema la vez pasada, y la obra social que usted tiene le reconoce 3.000, bueno, al afiliado le cobran 3.000 en consultorio. Le tienen que dar un recibo y el afiliado tiene que ir a la obra social con ese recibo y tiene que pedir el reintegro de ese monto. ¿Qué pasa? La gran mayoría de los médicos dicen no entregan ese recibo. ¿Por qué no entregan este recibo? Porque cuando firman los contratos con las obras sociales, en esos contratos se comprometen a no cobrar ningún anacel diferenciado. Empieza a haber una cuestión legal en el medio. El primero que planteó este tema, ¿no es cierto?, fueron el titular de la Cámara de Prepaga en la República Argentina que en su obra social, Swiss Medical, planteaba este tema. O sea, cuando le hacían firmar al afiliado para hacer el reintegro, ahí en el mismo le estaban haciendo firmar también prácticamente un poder para ejecutar al médico por este tema. Empezó una cierta conflictividad legal que hoy no tiene resolución, pero reitero, muchísimos médicos están cobrando el copago, la gente lo paga, la gente cuando va ahí realmente lo paga, no le están dando el recibo correspondiente y hoy estamos en ese limbo, podemos llamarle de alguna manera. ¿Qué sucedió durante la semana? Este tema del copago apareció en los bioquímicos. Los bioquímicos no es que te cobren por cada prestación, pero hay un cobro de 3.000 pesos, decía la noticia nacional, acá en la provincia de Jujuy, en nota que le hicimos al presidente del colegio bioquímico, es de 3.500 pesos, que se cobra por toda la orden completa. O sea, si en esa orden vienen 14 análisis, bueno, este es el monto que se cobra. ¿Dónde están planteando los bioquímicos? Plantean algo parecido a los médicos, plantean el tema del atraso en los pagos. En el caso de la provincia de Jujuy, el Instituto del Seguro de Jujuy renegoció con los médicos el pronto pago, empezó a pagarle a los 48 días dentro de la quincena, o sea, presentás dos quincenas de facturación y te pagan a las 48 horas, antes eran a los 45 días. Bueno, con ese pronto pago se empezó a negociar. Reitero, el Instituto del Seguro de Jujuy tiene 192.000 afiliados en la obra social principal, renegoció esto con los distintos prestadores de servicios de salud. Hoy está planteado el tema entonces con los bioquímicos también. Hoy se planteó el tema también con las farmacias en la provincia de Buenos Aires. El Colegio Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires y la asociación que nuclea a las distintas agrupaciones de farmacia en la provincia de Buenos Aires, porque es un país en sí mismo, han planteado este tema de que dejan de recibir órdenes médicas de afiliados de obras sociales. ¿Cuáles son las dos más perjudicadas en este tema? Acá en el medio está PAMI y en el medio está la obra social de la provincia de Buenos Aires, el IOMA, que son el 70% de lo que atiende la farmacia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá arrancó este problema. ¿Este problema se está dando en Jujuy? Por ahora no. Este problema no está planteado en Jujuy. Se están recibiendo las órdenes de medicamento y se está atendiendo sin inconveniente. O sea, la problemática de las prepagas, la hemos hablado varias veces acá, están con un problema bastante definido. Hoy no son financieramente rescatables, están con inconvenientes, se le están yendo muchos médicos, muchos profesionales que no quieren atender esas obras sociales. Hay determinados tipos de prestaciones que tienen seriosísimos problemas. La odontología, por ejemplo. Prácticamente todas las obras sociales no atienden casi nada en odontología. Son muy pocas las prestaciones que reconocen. Así que esta problemática en las obras sociales cada vez se profundiza más y va a dar mucho que hablar, sin duda, para adelante. Un comentario de carácter político. Tenemos el balotaje, ¿no es cierto?, el día 19, pero tenemos ya a la vuelta de la esquina. En dos domingos más vamos a estar todos votando para ver quién es el presidente de los argentinos. Ayer Milley tuvo una reunión en el Hotel Libertador junto a toda su dirigencia electa, podemos decir de alguna manera, diputados, senadores. La preocupación más grande es la sangría que está teniendo con muchos legisladores que se han ido. Hasta acá eran dos. Dicen todo que había operaciones de prensa en esto, que hablaron de once. La realidad es que salió un grupo que se conoce como el Grupo de los Ocho, que son ocho legisladores en la provincia de Buenos Aires, que no aceptan lo que ellos llaman el Pacto de Acasuso, que es esta reunión que hubo en la casa de Mauricio Macri, que dice que esta condición de Mauricio Macri es un límite para ellos y se han separado. De hecho, se llaman el Grupo de los Ocho. Con esto estamos hablando de 10 legisladores dentro de los 38 o 40 que eligieron, que creo que eran 38 diputados y 8 senadores, si mal no recuerdo. Así que ayer hubo una reunión para tratar de generar esto, para darle contención, digamos, en función de lo que estaba pasando. Negaron todo tipo de acuerdos de Acasuso. Me parece difícil de negar. La injerencia de Macri en esto, me parece que es imposible negarla, se lo ve cerca, salió un poco a copar todo esto. Hubo días que hablaba más Macri que Milley. Parece difícil de creer en un cierto tipo de situación que no tiene ninguna injerencia, pero ahí está. Y hay gente que la verdad que cuando habla es mejor que no habla. Yo estaba escuchándola a Diana Mondino el otro día. Diana Mondino, a ver, Milley dice que va a ser canciller de la República Argentina. No estamos hablando de un diputado de barricada. Estamos hablando de quién va a ser el canciller de la República Argentina. Y tuvo expresiones. En el tema del matrimonio igualitario pretendió hacer una metáfora con los piojos que realmente da vergüenza ajena. O sea, estamos hablando de Diana Mondino, lo reitero. Da vergüenza ajena lo que quiso hacer con esto. No se termina de entender. Hay por ahí acciones que uno dice están queriendo perder. Digamos, hacen todo para perder. Porque esto es imposible de entenderlo. Lo había hecho hace muy poquito, nada más también con el tema del mercado de órganos. Volvió con un tema que le resulta muy difícil. Cada vez más difícil explicarlo. Y que Diana Mondino lo vuelve a instalar en una campaña que se está haciendo dura, que le cuesta mucho a Javier Milley remontarla. Y vuelven a instalar solo un tema que la verdad tiene mucho para perder y poco para ganar. Me quedé pensando. El otro día leí un artículo y se lo comento un poquitito. ¿Qué es el mercado de órganos? ¿Dónde existe el mercado de órganos? Y hay un país donde existe. Esto existe en Irán. Fue creado en 1998. Es una institución que está absolutamente monitoreada por el Estado. El Estado Islámico de Irán está completamente monitoreada. La integran los pacientes de diálisis y trasplantados, se llama. Este es el organismo que está creado. Todos tienen que inscribirse acá. El que quiere, necesita un órgano, tiene que inscribirse. Y el que ofrece o puede ser un posible donante, también lo tienen que hacer. Cualquier tipo de transacción se hace en el marco de esta institución. El Estado interviene. De hecho, el Estado le entrega al donante 900 dólares, lo exime del servicio militar obligatorio y a su vez le da atención médica gratuita durante un año. Pero a su vez monitorea una negociación directa que se hace entre quién va a recibir el órgano y quién lo va a entregar. Reitero, el único lugar es Irán. Y volvemos a caer en lo mismo. O sea que la salud de la gente depende de la capacidad económica y es algo que es inadmisible. El Estado no puede desembarazarse nunca de esto y tiene que estar a cargo de esto. Encima, en la Argentina, creo que tenemos lo que hace el INCUCAI y lo que hacen todos los servicios acá en Jujuy, el Kukaijuy, todos los servicios de trasplante que hay en el país, realmente creo que es ejemplar. O sea, si hay algo que no merece tocarse, al contrario, merece legislarse para darse más apoyo, es esto, Jujuy el año pasado tuvo 49 ablaciones. En este año, al 30 de septiembre, lleva 43, va camino a romper este récord. Hoy ya no se hacen ablaciones solamente en el Hospital Pablo Soria, también se hacen en San Roque. Hoy ya estamos empezando a hacer trasplante de córnea y tenemos los equipos casi listos para hacer trasplante de riñón en la provincia de Jujuy. O sea, si hay algo que no merece ser tocado, sino al contrario, merece ser apoyado, es esto. Es inentendible. Lo de banco de órganos, este tipo de cosas, no se puede comprender realmente, porque si hay algo que ha avanzado, y creo que tenemos que sentir orgullosos de esto, me parece que es el tema de ablación y la tarea que lleva adelante el Kukaijuy en la Argentina y el Kukaijuy acá en la provincia de Jujuy. Maza, ayer estuvo por Córdoba. Córdoba es un lugar donde hay que salir, es una pecera grande donde hay que pescar mucho, porque están más del 7% los votos de Schiaretti. Ha sido una provincia que le ha sido negativa al justicialismo cuando tuvo que ir, ¿no es cierto?, Mauricio Macri con Scioli, fue la provincia donde le dieron vuelta a la elección, y Maza no quiere cometer este mismo error, trabaja fuertemente acá. Como hubo unas acciones, el fin de la semana pasada, el día viernes, si mal no recuerdo, donde Schiaretti salió con alguna declaración que tenía que ver con el juicio de la Corte, y esto lo incomodó un poco a Sergio Maza, Maza fue acompañado de Juan Manuel Urtubey. Juan Maza fue con un mensaje de decir, nosotros estamos juntando todo el justicialismo, ¿no es cierto?, en esto, y somos con este mensaje de un gobierno, ¿no es cierto?, de contracción nacional, que invita a todos, que tiene que ser la unión el clave fundamental, llegó a Córdoba con Juan Manuel Urtubey, y trabajó en Córdoba con esto. Hizo algunos anuncios en el campo, este es un lugar donde creo que hay mucho para trabajar, y donde me parece que Sergio Maza tiene muchas situaciones donde apostar acá de cara a reconvertir, ¿no es cierto?, lo más que se pueda. Ha tenido malas noticias Sergio Maza ayer, con el tema de esta explosión, ¿no es cierto?, que ha sucedido con el tema de la investigación del fiscal Gerardo Policita, el caso de Ariel Sancheta, que muchos evalúan qué puede llegar a pasar en esto, en materia electoral, da la sensación que poco y nada, es muy reciente, está recién instalado, no es una cuestión que pueda golpear electoralmente, me parece a Sergio Maza, si puede ser un condicionante en cuestiones posteriores, llámese el juicio a la corte, por ejemplo, si va a ser condicionante, Ricardo, no es Ricardo Taylade, bueno, ya me va a salir el nombre, también queda fuertemente golpeado en esto, integra el Consejo de la Magistratura, ha sido un dedo acusador fuerte, ¿no es cierto?, hasta en el caso de Mauricio Macri, por espionaje casualmente, y ahora le explota este tema de espionaje en la mano, va a tener, para futuro, digamos, me parece que va a tener consecuencias en esto. Pero electoralmente no le veo muchas situaciones, es un tema grave, porque hablamos de robo de identidades, de tarjeta de crédito, de duplicación de tarjeta de crédito, de chupar teléfonos celulares, de intervenir los correos electrónicos, bueno, es una investigación en cierne, que recién decíamos en el noticiero, parece la punta de un iceberg, digamos, hay que ver dónde termina, pero reitero, de cara a lo que es el balotar, me parece que no va a tener ningún tipo de consecuencia. El día 12, el debate, acá sí quiero detenerme un poquito, porque va a ser un debate muy, pero muy particular, me parece que es un debate donde Sergio Massa tiene mucho para ganar, tiene un manejo absolutamente distinto, ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones, va a haber un pequeño corralito donde puede moverse, el lenguaje gestual en esto también es importante, y es innegable que Sergio Massa lo lleva por delante, a Javier Milei en esto, que en todos los debates ha estado absolutamente distinto a la personalidad que nosotros veíamos, o sea, nosotros hemos visto siempre un Javier Milei, digamos, que era lo grito, a ver, si hay algo que marqué toda mi vida que no me gusta, y decía, me vuelve loco y me da miedo, era eso, casualmente, el tipo desaforado, desquiciado, bueno, ahora en los debates parece que va con un exceso de clonacepam, porque lo veo demasiado opacado, bueno, vamos a ver qué pasa, pero me parece que es un debate distinto, porque no son cinco, son dos, hay dos horas, hay tiempos más grandes, y mucho más fácil exponer, siempre hemos criticado esto, es decir, en dos minutos vos podés exponer tu opinión de materia económica en una Argentina tan compleja, en seis minutos la cuestión es distinta, bien trabajada, bien estudiada, es distinta, me parece que vamos a tener un debate absolutamente distinto a los otros, que va a tener mucha audiencia, hay mucha gente que no sabe, realmente hay mucho voto indefinido, entiendo yo, hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer, no solamente para votar por uno u otro, hay muchos que están indecisos si votar en blanco, si ir, bueno, este es el gran debate que tienen los dos, cómo convencer a todos que vayan, cómo convencer a la gente que tiene que ir, por supuesto, votar por ellos, desde ya, pero me parece interesante el tema del debate, va a generar una expectativa grande. Quiero compartir con ustedes un artículo, esto lo publica el IARAF, que es un organismo que recluta todo tipo de información económica, y la saca por supuesto de los organismos oficiales, o sea, estos valores que estamos acá son hablando de valores oficiales, pero habla del tema del déficit fiscal, que a mi entender es el gran problema en la República Argentina, si usted lo quiere ver en chiquitito en su casa, véalo, y si lo quiere ver en grande en un país, lo puede ver, a ver, nadie puede vivir gastando más de lo que le entra, esto es así, pasa en la economía familiar o pasa en un país, si usted en su casa tiene un sueldo de 500 mil pesos y todos los meses gasta 600, bueno, los primeros 100 le pide prestado a alguien, los primeros, los segundos 100 le puede pedir a un tío, después se endeuda, después empieza a dejar de pagar cosas, carga la tarjeta de crédito, llega un punto donde explota, nadie puede vivir con este tema. Bueno, en la República Argentina, desde 1961 al 2022, o sea, en 62 años en la República Argentina, solo 6 años, que son los del año del 2003 al 2008, hemos tenido superávit fiscal, acá hablamos de superávit fiscal, donde estamos incluyendo el gasto primario, o sea, ingreso y egreso, y estamos incluyendo amortización de la deuda, los 4 años de Néstor Kirchner, los 2 primeros años de Cristina Fernández de Kirchner, son los únicos 6 años, en los últimos 62, o sea, uno de cada 10, donde hemos tenido superávit fiscal, después podemos entrar a analizar, sin la amortización de la deuda, o sea, ingreso y egreso solamente en la comparación, bueno, acá aparece 1991 al 93, con la ley de convertibilidad, hubo super, o sea, se gastó menos de lo que ingresó, ¿sí? El año 1997 al 98, en el 2000 y en el 2002, son los únicos 13 años, de los últimos 62, donde hemos tenido superávit fiscal, esto es absolutamente improbable, no se puede subsistir con esto, ¿sí? Si usted analiza en los últimos tiempos, a ver, lo ha tenido Mauricio Macri en los 4 años, ¿qué ha hecho Mauricio Macri? Endeudó, o sea, cubrió esto con deuda, hoy a la Argentina no le presta a nadie, ¿qué es lo que hemos hecho? Maquinita, o sea, la impresión que ha hecho en este año, nada más, ¿no es cierto? el Banco Central, bueno, es lo que genera este proceso inflacionario, estamos de hace, en 62 años, reitero el número, en 13, hemos gastado más de lo que entró, bueno, esto es gran parte del problema, hay que entrar en un déficit cero, si no, es imposible sostener esto. Un pequeño comentario de los planes sociales, ¿sí? Los planes sociales hoy generan un problema que merece un tipo de atención, de hecho, el gobierno actual decidió durante el fin de semana, en un decreto que firmó Alberto Fernández y lleva la firma de la Ministra de Trabajo y de la Ministra de Desarrollo Social, sacarlo del área de desarrollo social, llevarlo al área de trabajo, ¿sí? Sergio Massa, en su tema de campaña, planteó un tema de una reconversión de estos planes, llevándolo, ¿no es cierto?, en un nexo laboral y tratando de, de lo que siempre se prometió y nunca hemos logrado, de, bueno, avanzar en el tema de la reconversión. En el medio de esto quedó la denuncia de Tolosa Paz, donde hay 1.163 planes que han sido objetados porque han tenido viajes al exterior, etcétera, etcétera, y la denuncia que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan, donde habla de 159.979, casi 160.000 personas que de una manera o de otra viajaron afuera del país y son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, plan que tiene 1.163.000 beneficiarios, ¿sí? Ahora, en este marco, la denuncia que hace el fiscal Marijuan tiene un nivel de detalle muy interesante porque habla de 817 personas que subieron a crucero, habla de 29.076 personas que salieron del país en avión, de las cuales, de esas, son 20.832 que viajaron desde Seiza, o sea, viajes absolutamente largos, hay viajes a Qatar, a Europa, bueno, hablan de 83.974 personas que salieron del país en embarcaciones, más de 200.000 en colectivo, 350.000 en auto, bueno, una denuncia que tiene una profundidad distinta y que merece otro tipo de análisis, ¿sí? Esta denuncia llegó a la justicia, dicen que en la semana que pasó, el día viernes, el fiscal de la causa, que es Franco Picardi, le preguntó a la jueza Servini de Cubría, qué es lo que hacía con este tema, o sea, qué tipo de nivel de detalle le pedía a Toro Zapá, están esperando una respuesta de Toro Zapá de cómo son los controles que se llevan adelante con este tema, cómo se ha llegado hasta acá que no se pudo detectar esto con anterioridad, este es el debate que está, ¿sí? El fiscal Picardi le está preguntando este tema a Servini de Cubría, Servini de Cubría hasta ahora no contestó en este tema, pero si se abre o no se abre la causa penal, va a depender un poco de la respuesta de Toro Zapá y de lo que diga por supuesto la jueza Servini de Cubría. Es un tema absolutamente necesario de ordenarlo, o sea, no se puede seguir viviendo lo que estamos viviendo el día a día, los cortes de calle permanentemente, o sea, hoy estamos en un momento de tranquilidad, pero nadie se puede olvidar lo que hemos visto, hoy lo tienen los porteños, lo hemos dejado de tener los jujeños, pero no cambia mucho, si usted se va al norte de Salta, yo le invito a que entre hoy a los diarios de Salta y va a ver los artículos periodísticos que hay en esto, en Vespucio, en Orán, o sea, en este momento hay un hartazgo de la gente porque hay grupos, supuestamente son grupos indígenas, ¿no es cierto? Muchos de ellos dicen ni siquiera es reconocido, algunos piden pozos de agua, otros piden vivienda, otros son reclamos contra organismos de derechos humanos, bueno, la realidad es que de hace varios meses esta parte es intransitable, hace poquito era, se había frenado, ¿no es cierto?, la destilería que hay en el norte salteño, y este tema, ¿no es cierto?, del conflicto gremial había llevado también a corte de ruta, se ha hecho una constante y dice que se vive en momentos de mucho peligro, hubo ya acciones donde se agarraron a palazos, lo puede leer hoy usted en los medios salteños, bueno, estos temas tienen que ordenarse, o sea, no se puede seguir conviviendo con este tipo de situación que paralizan la economía, que generan absolutamente de todo. Dos últimos comentarios, cortitos, bueno, uno, la visita de Carla Bisotti hoy, no quería dejarla pasar por alto, me parece que es una noticia de la semana, ¿no es cierto?, estuvo en Canava, entregó el tema de la habilitación para la comercialización en todo el país, sé que estuvo también en el hospital Pablo Soria, estuvo recorriendo obras, o sea, hizo una visita que tiene que ver con el área de salud, por supuesto, ¿no es cierto?, principalmente, y hemos tenido hoy la visita de una autoridad nacional como Carla Bisotti, Ministra de Salud. Y después, un comentario de los Juegos Panamericanos, que han terminado recientemente, con resultados que la verdad para Argentina creo que no son buenos, ¿no es cierto?, si usted analiza los últimos cuatro años se va a dar cuenta que hemos caído casi a la mitad en el medallero, pero más allá de esto yo quiero hacer referencia a dos temas en particular, uno tiene que ver con la vigencia de Agustina Pasa, la verdad, parece una falta de respeto hablar de una mujer y decir la edad, pero la vigencia en el deporte de élite de Agustina Pasa es un tema que a todos tiene que ser un incentivo para la ejecución de los deportes, porque no tiene la posibilidad de entrenar como tienen todos, representa a la Argentina hace mucho tiempo, estuvo dentro del marco de un minuto de tener una medalla de bronce, 55 segundos, quedó en el cuarto lugar, no le resulta fácil entrenar, de hecho, es la secretaria de Hacienda de la Municipalidad, o sea, todos creo que los que la conocemos y la vemos más o menos de cerca sabemos el esfuerzo que hace para entrenar y para estar y sin embargo, a pesar de la edad está plenamente vigente y siempre se desafía un poquitito más, mientras no me desbanquen en la Argentina quiero ponerme la remera del país, realmente un ejemplo deportivo, quiero referirme a Santiago Ferrari, hemos hablado muchísimas veces de Santiago Ferrari que hoy fue disminuido este juego, trae una medalla de bronce, taca una lesión en el tobillo, pero más allá de lo anecdótico del resultado de ahora, porque no hubiera cambiado mi comentario si no hubiera podido competir por el dolor del pie, no hubiera cambiado de nada, el ejemplo que es Santiago Ferrari para nuestra juventud, para nuestra gente, el ejemplo que es el profe Abraham Jure, porque todos hablamos de Santiago Ferrari pero hay un hacedor, hay una persona que lo moldea, yo llevé a mis hijos también al gimnasio Aysen y siempre lo cargábamos porque decía era un exceso de rigor, de muy exigente, no hay forma, en la gimnasia artística en esto no hay forma si no se tiene ese rigor y ese nivel de exigencia, lo que ha metido en la cabeza de estos chicos el profe Jure y la bandera que levanta Santiago Ferrari en materia deportiva, en materia de esfuerzo en que si se puede, usted alguna vez ha imaginado en Jujuy un deportista jujeño en gimnasia artística siendo medalla de bronce en un panamericano, la verdad era impensado, hoy Jujuy está ahí producto del esfuerzo de unos pocos, Dios quiera que ese ejemplo sirva para todos, Santiago Ferrari es un orgullo para los jujeños y el profe Abraham Jure también, quería decirlo porque realmente valoro mucho lo que hacen por el deporte jujeño y el esfuerzo que pone. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con Carolina Moisés. ¡Gracias!